El retinoblastoma puede ser sospechado en niños que no tengan antecedentes en la familia. El tumor se manifiesta en la mayoría de pacientes como un reflejo blanco en la pupila. Puede ser en una o en las dos pupilas, ya que el tumor puede afectar uno o ambos ojos. Ese reflejo blanco se puede observar espontáneamente bajo iluminación natural o lo que ocurre con mucha frecuencia se hace evidente en las fotografías con flash. El retinoblastoma cuando se detecta a tiempo tiene una tasa de curación superior al 95%. Sin embargo, cuando el diagnóstico es tardío, la tasa de mortalidad es del 100%. La forma como se puede diagnosticar y como se puede encontrar un retinoblastoma es examinando el fondo de ojo, es decir, mirando la retina con la pupila dilatada. Esta es una de las razones por las cuales es esencial hacer un examen oftalmológico con la pupila dilatada a todos los niños cada año durante los primeros años de vida. Sin embargo, si en algún momento se nota alguno de los síntomas que son pupila blanca o desviación ocular, será necesario examinar con urgencia ese pequeño para poder detectar ese tumor.